El Templo de la Universidad Adventista de Chile se caracteriza por realizar programas para los alumnos y para el personal como cultura cristiana, pero especialmente semanas de énfasis espiritual, en donde aquellos que ya han entregado su vida a Cristo Jesús reaniman su vida espiritual, pero especialmente aquellos alumnos que recibimos que aún no han tenido un encuentro con Cristo, es en este lugar, en estas semanas de énfasis espiritual, cuando ellos conocen a Cristo Jesús, lo aceptan como Señor y Salvador y entregan su vida a Él. Sin duda alguna este edificio, este templo, se ha transformado en el símbolo del cumplimiento de la misión de nuestra institución. Queridos amigos, desde este lugar, la Universidad Adventista de Chile, damos inicio a lecciones de la Biblia. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos, capítulo 13, versos 7 y 8. Estamos dando inicio a un capítulo más de lecciones de la Biblia. Desde la Universidad Adventista de Chile, durante toda esta temporada, hemos estado en este lugar tratando las temáticas acerca de la mayordomía cristiana, las motivaciones del corazón. La verdad que todos los consejos que encontramos en la Palabra de Dios, vistos desde un punto espiritual, son beneficiosos para nuestra vida. Porque al ser humano no le gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. O cuando cometemos errores, no nos gustan que nos digan que hemos cometido esos errores. Hoy vamos a estudiar consejos muy prácticos para nuestra felicidad, para vivir en familia como Dios desea que lo hagamos. Sin esas presiones, sin esa angustia que las deudas provocan, no solo nuestra vida personal, individual, sino también familiar. Para eso tenemos invitados de aquí de la universidad. Tenemos a nuestro hermano y profesor. Muchas gracias por acompañarnos, Harold. Muy complacido de estar en este bello sitio y compartiendo este tema tan importante para la vida de todos nosotros los cristianos. Bueno, y contarle a nuestros amigos que tú te desempeñas en la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile. Mis áreas son la administración y el marketing, que obviamente están muy ligadas al tema que vamos a conversar el día de hoy. Así es. Así que, como decimos aquí en Chile, vamos a aprovecharte sacándote el jugo. Perfecto, muy bien. De esa mirada, no solo académica, sino también de la vasta experiencia en la docencia y también como hijo de Dios para guardar estos lindos principios que el Señor nos entrega en su palabra. Claro, esperamos que esta experiencia que hemos tenido, no solamente académica, sino administrativa en algunas organizaciones, podamos compartir algunas ideas que creo que contribuirían mucho a la formación y a las sanas costumbres en términos financieros que debemos tener más que todos los hijos de Dios. Así es. Y también está con nosotros, gracias por el Juan Zúñiga. Gracias a ustedes por estar nuevamente con nosotros, ¿no? Toda esta temporada, en varios capítulos, nos ha dado esa visión también pastoral, bíblica, que estos consejos prácticos necesitan aplicarse, ¿no? Claro, sí. Bueno, y agradecer una vez más por estar acá, por compartir cada día con una persona distinta, cada semana, edificante para uno también. Así es. Bueno, agradecer. Una de las cosas muy importantes es orar, pero vamos a orar especialmente, Harold, que tú puedas dirigirnos en esta oración para que esos consejos nos ayuden a prevenir. Y si alguno de nosotros, nuestros amigos que nos están viendo y estamos en un problema, que estos consejos nos ayuden a prevenir, pero también a subsanar esas situaciones que muchas veces nos angustian en nuestra vida. Vamos a orar. Perfecto. Amado Señor, en esta hora queremos darte gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Señor, gracias por permitirnos, Señor, en este momento dirigirnos a tu audiencia, Señor, a tus hijos, Señor. Permite, Padre, que lo que aquí vamos a decir, los consejos que vamos a dar y las reflexiones que vamos a hacer, Señor, estén orientadas, Señor, por tu palabra, Padre Santo, y que para las personas que van a escuchar, Señor, les permita, Padre Santo, reorientar sus problemas financieros y su vida, Padre Santo, que les permita, Señor, tomar buenas decisiones, Padre. Bendícenos y quédate con nosotros en esta hora. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a hablar hoy día, en este capítulo, acerca de las deudas. Alguien puede, tal vez, preguntar, ¿y será que la Biblia menciona algo con respecto a las deudas, algo tan propio, tal vez, de nuestro siglo, de nuestro mundo? Cuando pensamos, especialmente en nuestro país, sé que no es exclusivo de nuestro país, sino también del mundo entero, vemos que a costa de tener lo que deseamos, estamos dispuestos a pagar el precio, un alto precio, que son, por ejemplo, las deudas. ¿Cuál es la realidad que hoy en día existe? ¿Por qué hay tanta deuda, tanto poder adquisitivo? ¿Será esto que no es simplemente un tema de economía de un país, sino que también detrás de esto está una artimaña, una trampa del diablo para engañar a los hijos de Dios? Bueno, mencionar que, como hemos estado tratando durante cada semana, la mayordomía es algo que involucra todo el ser. Y la cosa económica, y los gastos, y las deudas, y todo, tiene que ver con la espiritualidad, en realidad. Tiene que ver con Dios. Ahora, claramente, vivimos una sociedad, que no quiero demonizar, pero consumista, que quiere pautear cuáles deben ser nuestras prioridades, y que en alguna medida nos va empujando a vivir de una manera determinada, y a tomar ciertas decisiones, y a vivir ciertos estándares que la sociedad va imponiendo. Entonces, es una carrera, ¿no? Es una lucha. Ahora, claramente en la Biblia encontramos consejos para poder vivir de buena manera. No olvidemos que, finalmente, es el propósito de Dios. Dios no solamente está pensando en nuestra salvación, me refiero a la vida eterna, que está reflejada en la Escritura, sino también al tipo de vida que nosotros llevamos aquí y ahora, y a cómo, en un proceso, como lo hemos mencionado, alcanzamos esa salvación, y cómo ciertas cosas las favorecen, y otras, como lo hemos dicho ya, nos quitan el foco o los ojos en lo que realmente nos puede ayudar para eso. Profesor, ¿qué hay detrás de, hoy en día, desde un producto de relativo bajo valor, hasta un vehículo, incluso una propiedad, una casa, están estas facilidades, y creo que años, muchos años atrás, por lo que nuestros abuelos nos contaban, que se favorecía mucho el pagar en efectivo, en dinero, a la vista, pero hoy en día, todas las promociones están sujetas a un cartón o una tarjeta de crédito. ¿Qué hay detrás de eso, con respecto al marketing, a la administración de un negocio? ¿Qué gano yo, siendo ese administrador de negocio, en desmedro, tal vez, del cliente, que obtiene un beneficio inmediato, el producto, pero que no está dimensionando lo que viene consigo, ¿no? Sí, es precisamente eso, Pastor. Estamos en una cultura de la inmediatez. Occidente, bueno, después de los años 70, más o menos, comenzó a implantarse este sistema de crédito. Todo el mundo vive endeudado en Occidente, y ya la cultura del ahorro no existe. Detrás de todo esto hay un afán de crecimiento, y no es un tema político, estamos hablando de un capitalismo desmesurado, que hace que las empresas quieran crecer a toda costa. Las metas de ventas en las empresas cuestionan mucho a los gerentes, porque no se logran. Entonces, la gente hace lo que sea necesario. Entonces, hay una combinación de factores. Publicidad, más crédito. Y no es cualquier crédito, es crédito fácil, crédito en un día. Entonces, si a eso le sumamos esta cultura de la inmediatez, como digo, que necesitamos una gratificación inmediata. Si yo veo algo, lo quiero enseguida, porque la sociedad me lo exige, porque mi vecino lo tiene, porque todos lo tienen, y porque yo no. Yo me endeudo para estar igual a los demás. Hay una presión social, exactamente. Hay una desmesura en el consumo, lo que hace que la gente vive endeudada, la gente no presupuesta, y hay muy pocas prácticas que se ejecutan desde nuestros hogares. Nosotros no recibimos, nosotros nos forman para ganar dinero, para hacer dinero, pero no nos dice, nadie nos dice cómo gastar el dinero. Entonces, es muy fácil, porque estamos bombardeados en la televisión, en el internet, los periódicos, las revistas. Entonces, la publicidad sostiene estos medios. Entonces, la publicidad necesita que haya una retribución, y la retribución es la compra, la compra que efectuamos todos, de cualquier producto. El consumo inmediato, lo que llamamos acá la gratificación inmediata, eso hace que haya mucha compra por impulso, cosas que nosotros necesitamos. Obviamente, es necesario que le damos la Biblia, es necesario que le damos los consejos que aquí hay, para poder evitar eso. Se habla de que no hay una educación financiera, pero nosotros los cristianos debemos saber que en este libro está toda la educación financiera que nosotros necesitáramos. Bueno, desde ahí, quizás complementando un poco o agregando algo, surge esta idea de que las personas no siempre asocian la espiritualidad con la economía, derechamente con la economía. Entonces, hay una relación, y hay una relación que puede ser perversa en su resultado para el individuo, es decir, para el que es cristiano, para el que es creyente, para el que debiera, en el ideal, tener una mirada distinta en la vida. Ahora, es cierto que vivimos en una sociedad consumista, en un modelo económico que, sin politizar, uno podrá estar a favor o no, pero es evidente que hay una desmesura respecto del endeudamiento. Exactamente. Y uno no logra visualizar muchas veces lo perjudicial que eso puede ser. Claro. Ahora, no vamos a emitir un juicio, a lo mejor, porque no es el caso, no es el punto, respecto de lo que motiva a las empresas, pero claramente es ganar dinero. Sí, obviamente. En desmedro de los valores también. Claro, claro, pero uno tiene, ahí es donde yo digo, uno puede pensar, existe la decisión, pues. La decisión. Y esa decisión necesita ser cimentada en el conocimiento de la palabra. Bueno, ahí está el punto, porque finalmente el desconocimiento de la palabra, la aplicación de los principios de vida en el diario vivir, y en las decisiones que yo voy tomando, uno no siempre los tiene, pues. No siempre los tiene, entonces, muchas veces somos cristianos solo en la cosa emotiva nomás. Y ya como lo hemos visto en otras oportunidades, la emoción no es seguridad de... Esto es como cuando estamos en una playa, y es un oleaje constante, ¿no? Estamos viendo que el marketing, la publicidad, es un bombardeo constante. Yo tengo que decidir si mis elecciones van a ser como un castillo de arena o como una roca. El castillo de arena dura un poquito, pero después, ante los embates del oleaje, se deshace. En cambio, la roca permanece. Entonces, esas elecciones, esas decisiones, si no están basadas, como decía el profesor, cimentadas, ocupando ahí la alegoría de construir en la roca, ¿no? Sí. Si no están cimentadas en la palabra de Dios, creo que estas tendencias, que no hay... Aquí hay detrás neurociencia, hay un estudio sociológico. Claro. Sí, el neuromarqueting. No es casualidad toda la forma como se hace la publicidad hoy en día. Sí, exactamente. O como se presenta un producto. Lo que les comentaba de las ventas por impulso, hay estudios que dicen dónde colocar los productos para que tú los compres sin necesitarlos. Incluso hasta el aroma, el color, la posición de las luces. Muchas cosas, el merchandising es una ciencia que estudia eso precisamente, cómo llegar a la mente del consumidor. Por ejemplo, no es casualidad que yo cuando voy saliendo del supermercado estén aquí, ¿no es cierto?, ciertas góndolas y ciertos productos. En la cabeza del puesto de Faro. Ahí, justo ahí, ahí, ¿no? Y a la altura, o sea, no tiene que ser el lugar y a la altura. Entonces, incluso para los niños también. Claro. Entonces, la persona se facilita todo. Ahora, mira, eso no va a cambiar. O sea, tampoco vamos a ser ingenuos, ¿no? Exactamente. No va a cambiar y va a ser peor. Y va a ser peor. Por lo tanto, no tiene que ver ni será con el modelo, porque no es nuestro punto aquí analizar el modelo económico de este país o de esta sociedad o de otra. Pero claramente eso no va a cambiar. Tendrá sus pros y sus contras como todo. Por lo tanto, el énfasis está en la decisión que yo como individuo tomo. Es decir, y seguramente lo vamos tratando en los siguientes bloques, pero tiene que ver, siempre la opción a endeudarme va a aparecer. La llamada telefónica, cuando yo entro a una tienda comercial, ¿no es cierto? Y la oportunidad, ¿tiene tarjeta o no tiene? No, en un rato, como dijo usted, en un día, el crédito. Si yo tengo una deuda, me van a llamar para, ¿cómo es el nombre, profesor? Repactar. Para repactar, refinanciar, entonces, a una tasa baja. Entonces, eso me mantiene permanencemente. Como dice la palabra, uno se vuelve esclavo del prestatario. Y es una tela de araña, ¿no? Cuando quiero salir, estoy... Exactamente. No se puede salvar de eso. Yo decido, finalmente. Ahora, bueno, me llama mucho la atención, estoy pensando en una tienda que tenemos aquí en Chile, que se hizo famosa, que vende tecnología, y que una vez al año hace una venta, un outlet, una venta de bodega, en donde la juventud, más ligada a la tecnología, es capaz de estar hasta tres o cuatro días antes, pernoctando, durmiendo en la calle, para... De hecho, se han tenido que arrendar y contratar teatros, estadios, para poder albergar a esa tremenda cantidad de gente. Y uno piensa, de pronto, y cuando estamos en la iglesia, si fuera la misma pasión por adquirir un bien espiritual, un beneficio espiritual, pero muchas veces cuando vamos a la iglesia lo desplazamos, no, estoy cansado, voy a ir otro día. Interesante cuando nosotros ponemos en una balanza cómo actúa el ser humano para algunas cosas, para algunas estrategias, pero cuando nosotros debiéramos discernir espiritualmente lo que realmente es trascendente, no reaccionamos de la misma manera, ¿no? Sí, eso es muy especial. Últimamente con los nuevos productos, hablemos de teléfonos celulares y otras cosas, los teléfonos, por poner el ejemplo más clásico, y no es una cuestión exclusivamente de nuestro país. Esto sucede en todo el mundo. Las salidas de los nuevos teléfonos de Apple, por ejemplo, son días enteros de cola de gente que quiere tener el nuevo teléfono. Ahora, creo que hay una carencia absoluta de conocimiento de la Biblia y conocimiento de lo que Dios nos aconseja respecto a eso. Nosotros estamos luchando como sociedad de consumo por hacernos tesoros en la tierra y no estamos pensando en el más allá, Pastor. En el siguiente bloque vamos a ir de lleno a la Biblia, ¿les parece? Para encontrar esas argumentaciones, ese consejo espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos sentimos identificados aquí, todos nos identificamos con la temática, por lo tanto estamos muy interesados que usted, a través de la Biblia, descubra el secreto para ser feliz y estar en bendición con Dios. No se separe, vamos a un alto y ya volvemos en lecciones de la Biblia. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí con ustedes una vez más desde la Universidad Adventista de Chile. En esta oportunidad nos acompaña el Pastor Antonio Parra, Vicerrector de Vinculación con el Medio y Relaciones Estratégicas. ¿Cómo está, Pastor? Muy bien, gracias a Dios. Es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Cuéntanos un poco, en el marco de los desafíos que tienen las universidades hoy, ¿qué actividades y estrategias se desarrollan desde esta Vicerrectoría que benefician a los alumnos y a la propia institución? Muy bien, desde la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, nosotros realizamos tareas específicas en tres áreas. Las relaciones estratégicas, tanto nacionales como internacionales. Las tareas de difusión, extensión por medio de la dirección de comunicaciones. Y también todo lo que tiene que ver con vinculación con el entorno, el apoyo bidireccional entre el aula que involucra a los profesores, docentes, estudiantes y la institución. Ese es el beneficio que nosotros otorgamos también a la comunidad. Muy bien, ahí ustedes ven como los docentes se ven beneficiados, no solo ocurre todo en el aula, y también los alumnos. Al interactuar con su entorno, con el medio, al beneficiar también el entorno, también ven enriquecida su formación. Así que ahí ustedes ven otra área en la cual la universidad entrega una formación académica sólida, y los invitamos a que nos vengan a conocer. Las puertas están abiertas. Muchas gracias. Gracias por permanecer en compañía de lecciones de la Biblia. Estamos tratando temas que son bastante prácticos, ¿no? Si yo estoy siendo agobiado por las deudas, o por una deuda, pueden ser varias, pequeñas, se acumulan, o una sola que me quita el sueño, tal vez voy a trabajar más, buscar alguna otra forma de ingreso en desmedro y despreocupando esos momentos de encuentro familiar, ¿no? Cuán importante es valorar lo que tenemos, ¿no? La familia, los momentos de la misma alimentación, ahora cada uno come rápido en el trabajo porque no alcanzo a volver, porque tengo que producir más para poder satisfacer eso lo que usted decía, ¿no? No tenemos la cultura del presupuesto, es decir, gasto más de lo que tengo o de lo que me ingresa y, por ende, tengo que sacrificar algo tan importante que es como la familia. El tiempo de la familia, el tiempo de la familia que debe ser un tiempo de calidad. Muchas veces nos reunimos con nuestra familia alrededor de un televisor, por ejemplo. No estamos comunicándonos con la familia. Y relacionando esto un poco con lo que estamos hablando, con el tema financiero, obviamente esta cultura del querer todo inmediatamente, esta cultura de si la otra persona lo tiene, ¿por qué yo no lo voy a tener? Nos lleva precisamente a estos estados de ánimo en que nos separamos de la familia y nos ensimismamos en nuestros propios problemas. Muchos de ellos tienen que ver con la parte financiera, con las deudas. Les comentaba que en los países escandinavos se está tratando de implementar la cultura del slow food, contraria al fast food, a la comida rápida, pero no solamente en la comida, sino en el quehacer, en la vida de las personas. Nosotros vivimos agobiados por el tiempo. Vivimos en una sociedad que cada día nos exige más, una sociedad de apariencias. Yo creo que la Biblia nos enseña que nosotros debemos alejarnos precisamente de las apariencias, que lo que más interesa es la relación con Dios. Y los estados en que nosotros estamos, nuestra mente está pensando en las deudas, pensando en querer tener más, nos aleja definitivamente de Dios. Y creo que no estamos capitalizando nada a largo plazo. Estamos en tiempos del corto plazo, de hacerlo todo rápido. De la inmediatez. Y hay un ejemplo bíblico que es bastante gráfico, que está ahí en Génesis 25-34. La historia abarca todo el capítulo. Pero el verso 34 es bastante decidor. ¿Podemos leerlo allí para ver qué nos habla acerca de la gratificación instantánea, esa inmediatez? ¿Nostro Juan, lo tiene usted allí? Sí, estoy en eso, que se me cerró acá la... Génesis 25-34. Génesis 25-34. Lo que se está rechazando no es cualquier cosa, ¿no? Cuando hablamos de la primogenitura, no estamos hablando de cualquier cosa. Y por lo demás, lo digo en realidad en el contexto bíblico, para que nuestros amigos lo puedan comprender, ¿no? Pero además de eso, es que no se estaba muriendo de hambre. Sí, claro. Porque uno podría decir, pero tendría hambre seguro, ¿no? Es el impulso. Bueno, ahí está, efectivamente. Porque hay un impulso, que no está muriendo de hambre. Entonces, está poniendo por sobre la primogenitura una cuestión que tenía solución dentro de un rato. No había problema, pero actúa impulsivamente. Y yo diría que con algo de orgullo, porque a ti te desafían. Bueno, dame tu primogenitura y yo te doy el plato de lentejas. Bueno, ¿crees que no soy capaz? Sí, soy capaz. Claro. Es una cuestión de orgullo, es una cuestión de emoción. Y recordemos que dejarse quedar por emociones nos lleva a malas decisiones, como el caso de Saúl. Y aunque hubiese sido por apetito poner en riesgo la primogenitura, que tenía implicancias no solo espirituales, sociales también, aunque hubiese estado con mucha hambre, creo que el valorar el beneficio inmediato en desmedro del peso que tiene algo mucho más grande y trascendental, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente aquí se contrapone esta idea de actuar por impulso y de actuar por principio. Y eso hoy día lo vemos nosotros con mucha frecuencia. No solo lo que tiene que ver con las deudas, ¿no? Porque si fuera por impulso, cuando yo voy a un lugar, a un local comercial, a una tienda, y miro, por ejemplo, que está de oferta, porque ni siquiera está en el precio. Supongamos que un televisor, voy a hablar aquí en pesos chilenos, un televisor cuesta 500.000 pesos, pero voy a la tienda y lo encuentro en 250.000. Entonces uno dice, esta es una oportunidad, porque está a mitad de precio. Y entonces el primer impulso es decir, oye, no, conviene, lo puedo pagar quizás en un par de cuotas, la tarjeta de crédito me dice seis cuotas precio contado. Y uno comienza a exacerbar las necesidades, ¿no? Dice, el que tengo en casa, que funciona, no es tan grande. Comienza a justificar. No se ve tan nítido. Uno empieza a dialogar consigo mismo y a justificar el por qué voy a tomar esa decisión. Pero fíjense, algo bien importante, cuando sucede eso, y hay ese tipo de ofertas, yo ya he tenido la oportunidad de reflexionar, que las grandes casas comerciales no pierden. Porque el televisor no está a mitad de precio. O sea, están vendiéndolo como un margen mucho menor del que lo venderían usualmente. Porque el televisor debe costar unos 200.000 pesos, ese que usted menciona. Que están, la oferta es que van a bajar su margen de utilidad, no que te estén haciendo un gran favor. Claro, pero entonces cuando yo voy y pienso, y le digo yo, ah, claro, entonces el impulso me dice, hey, compra, si finalmente lo puedes pagar, arregla, compra, compra, está ahí, ¿no? Compra, compra. Entonces, bueno, pero uno tiene que ser capaz de detenerse un rato y decir, bueno, en realidad que está en la casa, ok, no es tan grande como este, no se va a ver todo tan nítido, pero sirve, funciona, tengo otras prioridades. Bueno, pero ese ejercicio de empezar a razonar y a reflexionar, yo creo que uno tiene que desarrollar y trabajar de antemano. Es decir, yo no puedo enfrentar cualquier situación y en el momento pensar, ¿qué voy a hacer? Bueno, actuar por principio, es decir, está determinado de antes. Mucho antes. Claro. Lo aprendí, me lo enseñaron, los padres lo enseñamos a nuestros hijos, y uno lo va desarrollando y lo va trabajando con tiempo. Entonces, lo que vemos en Esaú, en realidad, es el ejemplo más nítido de actuar y decidir por impulso, con cierto orgullo, como dijo usted. Claro, claro, adicionalmente creo que la Biblia no solo nos presenta ese ejemplo, hay otros ejemplos. Está Eva, que también no pensó en lo que usted acaba de decir, en lo que se les había dicho con tiempo, en la enseñanza que se les había dado, y tomó una decisión que cambió el mundo. ¿Qué le sucedió a David? Exactamente lo mismo. Y coincide también un principio que es codiciar algo que no necesitaba. Exactamente. Las ansias. Pero que es, y ahí es donde entra el aspecto espiritual, el conflicto entre el bien y el mal, en donde el enemigo nos hace desear algo que no necesitamos. Exacto. Pero que puede ser para la destrucción de uno, y las consecuencias, en el caso de Eva, son dimensiones enormes. Claro, y hay que diferenciar entre necesidad, deseo y codicia. Y lo primero que hay que hacer es cumplir las necesidades básicas. Por eso el presupuesto es importante. Por eso debe ser un ejercicio que debemos hacer. Debemos presupuestar nuestros gastos y nuestros ingresos. Una reunión de familia al principio del mes. ¿Qué necesitamos nosotros comprar este mes? Es tan importante esto, y que nosotros, bueno, pueden haber algunos de nuestros amigos, nosotros mismos, con alguna deuda, bueno, espero controlada, pero nuestros hijos, pues, están siendo bombardeados permanentemente. Los más jóvenes ahí están generando y los golpean con la manipulación, porque en el fondo es una manipulación, ¿no? Obviamente. Se va manipulando y se va creando la necesidad, y eso se suma a la condición pecaminosa. Yo no sé si te acuerdas, Juan, profesor, pero en nuestro tiempo, cuando se nos rompían los zapatos, o las zapatillas, iban a, acá en Chile le llamamos el zapatero, ¿no? Y se cosía, se volvía a pintar de negro, las zapatillas, me acuerdo, de blanco. Le ponían suelas. Sí, claro. Y duraban todo el año. Y ahora de calzado. Y si teníamos hermanos menores, ellos heredaban nuestros zapatos. Pobre del menor, pues. O pobre de si ustedes eran hermanos menores. Pero hoy en día la cultura es diferente. Claro. Se rompen los zapatos y ¿qué vamos a hacer? Se desechan. Que terrible, y mañana el niño tiene que ir al colegio. Y no lo podemos mediar así. O no va al colegio, o partimos al mall, al shopping, a comprar. Y a veces nosotros no tenemos ni demandas de deuda, y nos endeudamos por comprar algo que tiene que ver con la moda y no con la calidad, por ejemplo. Exactamente. Ahora, hay algo que también existe, que es la obsolescencia programada. Que se hacen productos que duran X número de años. Ah, claro. Antes no era así. Antes una nevera o un refrigerador duraba 30, 40 años. Yo recuerdo el refrigerador de mi casa, cuando salí de mi casa como a los 18 años, ese refrigerador todavía funcionaba y muy bien. Pero la sociedad de consumo está llevando a todo esto. Las organizaciones están haciendo productos de calidad limitada. No de mala calidad, sino con una duración programada. Desechable, digamos, en alguna medida. Desechable, en alguna medida, sí. Compras un computador que sabes que te dura 3, 4 años. Si es que antes no salió un modelo y el mismo entorno te obliga a cambiar tu computador sin necesidad. Correcto. Eso sucede. Entonces, yo creo que, como lo dijimos anteriormente, estudiar la palabra. Porque aquí están los consejos. Y tú dices algo muy especial, Harold, porque el contraste entre Eva, David, Esaú, es nuestro Señor Jesús. Exactamente. Cuando estaba ahí en el desierto y viene el enemigo, viene Satanás, y le dice si convierte estas piedras en pan. Es decir, tú tienes una necesidad y es el apetito. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor responde y basa su decisión en la palabra de Dios. Ahora, fíjate que es bien interesante, porque uno puede pensar en esa tentación de Jesucristo. ¿Había necesidad? Había necesidad. ¿Tenía apetito? Tenía. De diferencia de esa, 40 días de ayuno ya estaba prácticamente una inanición. Claro, entonces ahí está el contraste. Insisto, ¿había necesidad? Había. ¿Tenía hambre? Tenía. ¿O apetito? Tenía. ¿Estaba bien comer? Sí. ¿Es malo comer pan? No. Pero lo sacaba del foco, de la misión de algo mucho mayor y trascendental que... Bueno, y ahí es donde viene el principio. O sea, uno actúa por principio, no por impulso, sino... Entonces el principio es algo que lo vamos trabajando y además uno va siendo obediente a la palabra de Dios. Nos vamos a explicar aquí en todo el contexto del capítulo 4 de Mateo para hablar de la tentación, pero claramente era necesario pasar el momento, porque después de eso vinieron los ángeles y alimentaron y trajeron pan para el Señor. Y me imagino que buen pan también tenía que ser muy bueno. Ahora, en una de las tentaciones también es interesante que Marcos 10.45 dice que el Señor vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Lo que perdió Adán en el Edén fue el reino de este mundo. Y el Señor vino también, no solo a salvarnos, sino a rescatar ese reinado, ese dominio. Joel, solo un complemento ahí. Mira, y vino a salvar, como tú dices, pero con una condición. Él libremente decidió someterse a la voluntad del Padre. Entonces, también tiene que ver ahí con un sometimiento voluntario, con una dependencia. Como dijimos en una de estas lecciones, a diferencia de la independencia de Dios o del Padre a la que nos invita Satanás. Entonces, tenía poder para convertir la piedra en pan, pero claro que tenía poder. Pero había decidido voluntariamente someterse o depender a la dirección del Padre. Yo me imagino haciendo una especie de paráfrasis con reverencia, por supuesto, al enemigo ofreciéndole a Jesús como una promotora de una tarjeta de crédito o un vendedor de una tienda. Algo así. Si tú me adoras a lo que tú has venido a este mundo, tú vienes a buscar los reinos de este mundo, el dominio. Yo te lo voy a dar, pero tienes que pagar el precio. Tienes que adorarme. Y ahí hubiese fracasado el propósito de la primera venida. Dicho de otra manera, no tienes para qué sufrir en realidad. Está más fácil por acá. Ahora, en la Biblia no creo que esté la palabra presupuesto, pero Jesús sí nos dice en Lucas 14, 28, dice así. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Es simple. Eso es hacer un presupuesto. Saber qué tenemos y cómo lo vamos a gastar. Y ya está aquí dicho por Jesús en esta manifestación del Evangelio de Lucas. Ahora, hay personas, y yo me imagino, profesor, usted en su área administrativa, ¿no? Que están capacitadas para hacer un presupuesto técnicamente exacto. Pero nuestros amigos, nosotros que no somos del área de las matemáticas, ¿será que estamos privados de hacer un presupuesto? ¿En qué consiste un presupuesto? Bueno, el presupuesto es simple, es saber y consignar cuánto es que tú vas a recibir, cuáles van a ser tus ingresos, y ordenar cómo los vas a gastar. Si recibes un millón, por ejemplo, sabes que tienes que gastar en el dividendo de la casa, las cosas básicas, las fijas primero, la cuota del auto, la compra de la comida, etcétera, etcétera. Los servicios, eso es lo básico. Entonces, uno tiene que ordenar, listar y mirar abajo. Cuando traza la última línea, ¿qué dinero me queda? Entonces, ahí viene una decisión básica. ¿Lo gasto o lo ahorro? Queridos amigos, estamos aquí en Lecciones de la Biblia tocando un tema práctico que tiene que ver con nuestro diario vivir, pero tiene también una visión y un trasfondo espiritual. El ahorro, las inversiones, algo que cuesta mucho hoy en día en este mundo que estamos viviendo del consumismo. ¿Cuáles son los beneficios? ¿La Biblia tendrá algo para hablarnos? No se aparte, vamos a nuestro último corte y ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Lecciones de la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza arroba nuevotiempo punto org. Ya estamos de vuelta queridos amigos, muchas gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Y por supuesto también, como todos los capítulos, recordarles los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene para cada uno de ustedes. Llámenos, póngase en contacto y usted recibirá gratuitamente en la puerta de su casa los lindos materiales de Escuela Bíblica. Y por supuesto también, invitarles a que busquen en el sitio web o bien en la aplicación www.encuentreunaiglesia.org. Allí usted podrá encontrar las ubicaciones de su ciudad, donde usted se encuentra, de las iglesias adventistas. Donde sábado tras sábado estamos viviendo lecciones de la Biblia, pero en las iglesias. Con nuestros amigos, los hermanos, que estamos muy deseosos de poder conocerles, recibirles y comentar estas temáticas, que aquí las hacemos, pero también que usted puede compartir con nuestros amigos en cada iglesia. Qué importante esta sistematización de aprendizaje, no solamente teórico, estamos viendo un trimestre en donde Dios se cumple. Hay tercera de Juan donde dice, amado, yo deseo que prosperes, que tengas vida, que tengas salud, que prospere tu alma. O sea, en un contexto integral, holístico. Totalmente. Y para ser felices y para prosperar, es muy importante qué vamos a hacer con nuestros recursos, con las deudas, deudas controladas, deudas que nos agobian, que ellas nos controlan a nosotros. Cuán importante es entonces... Y actitudes también, ¿no? De uno. Sí, correcto. Mira, en este tercer bloque yo sé que vamos a ir a lo que tú acabas de mencionar, solo quisiera leer algo para cerrar. Que tal con el tintero. Sí. Lea, Pastor. Dice, a propósito de esto de la gratificación tan inmediata, dice, El deseo de gratificación instantánea es sintomático, dice, de una mente descontrolada. Es un enemigo de la paciencia que socava los objetivos a largo plazo. Se burla de la responsabilidad y atenta contra ella. Y termino acá. Demorar, dice, la gratificación es un principio que se aprende. Es una habilidad de la vida que nos ayuda a manejar las situaciones y las presiones. Y yo creo que ahí nuestros amigos, y nosotros también, tenemos que aprender esto. Ahora, si vivimos una situación compleja desde el endeudamiento, o somos impulsivos, bueno, aprendamos. Pida ayuda a Dios porque finalmente Dios también está queriendo que salgamos de esto que nos esclaviza. Mente descontrolada, ¿no? La falta de proyección a largo plazo. Sí, yo creo que es uno de los males de la sociedad del siglo XXI. Este deseo por ser lo que no somos, o por querer ser lo que no podemos ser, eso nos lleva a desbocarnos en adquirir obligaciones que no podemos cumplir. Y al final lo único a largo plazo que vamos a tener son las 36, 48 o 60 cuotas que estamos adquiriendo. En ese tipo de compromisos es necesario que, porque cuando entramos en esa bola de nieve que se vuelven las deudas, comenzamos a pedir dinero prestado para pagar otro dinero prestado, a pagar intereses más altos de lo que ya estábamos pagando. Y eso se hace imperceptible, pero cuando nos damos cuenta, estamos que no podemos en una situación de total angustia, y eso nos aleja del reino de Dios, como lo decimos. Y yo creo que es la consecuencia más grave, porque finalmente las deudas eventualmente nos pueden traer problemas aquí terrenales, incluso problemas penales, problemas complejos que se hacen, que nosotros no alcanzamos a dimensionar cuando estamos adquiriendo compromisos que a la larga no vamos a poder cumplir. Nos enferma, nuestra salud también se ve afectada. Absolutamente. La salud espiritual, física. Y sin ser grave hay gente que se quita la vida por estas cosas de las deudas. La calidad de vida. Se descompone en familias. A eso se refiere a esa cita, ¿no? Mentes descontroladas. Exactamente. Mentes descontroladas. Una vida descontrolada. Ahora, es interesante que Dios puso en la naturaleza un ejemplo extraordinario. Hace poco estaba con mi hijo y sacábamos migas de pan, muy pequeñitas, porque habíamos encontrado un hormiguero. Mi hijo tiene cuatro años de edad, va ya casi cinco años. Y el Señor dice en su palabra, observa, mira las hormigas que trabajan, ¿no? Dice, almacenan provisiones para el invierno. Ahí está el principio del ahorro. Y el Señor nos, por contemplación también, al ver cómo puso en las hormigas una forma de vida que nosotros también debiéramos aplicar, ¿no? Sí, definitivamente el ahorro, educar en el ahorro. Bueno, ahí hay una competencia porque podemos nosotros educar en el ahorro mientras, por otro lado, estamos recibiendo ese bombardeo. Pero yo creo que aquí es importante la familia, el núcleo familiar. Es importante que los padres tomen conciencia de enseñar a sus hijos a ahorrar. Si el niño recibe una mesada, recibe algún obsequio de alguien, ayudarle a que él vaya ahorrando, vaya guardando. Y el que dice un dicho en mi tierra, el que ahorra siempre tiene. Entonces, poner en las manos de Dios la educación de nuestros hijos y tener eso también como foco. Nosotros vivimos angustiados por las deudas. Si vivimos en esta sociedad que nos lleva a situaciones extremas, nosotros no queremos lo mismo para nuestros hijos. Entonces, es tiempo de educarlos, de educarlos en ese sentido, en el sentido de ahorrar. Ahora, en realidad, insistir en esto de que qué necesario es que podamos hacer eso, ¿no? Nosotros. Y mejor si lo podemos educar y enseñar a nuestros hijos. Pero cómo, mientras usted hablaba, yo pensaba, cómo la sociedad va haciendo todo lo contrario, todo lo contrario, ¿no? En la inmediatez, en la edificación, como se vio hace un momento. Y nosotros no ayudamos a las personas, ni a nuestros hijos, a ahorrar. Ahora, pero para ahorrar, hay que negarse algunas cosas, pues. Porque, claro, nosotros hablamos delante de un sueldo de un millón de pesos, pero hay mucha gente que gana bastante menos que eso. Dada esa circunstancia, bueno, entonces tendrá uno que aplicar, como decía mi sabia abuela, bueno, habrá que ocupar economía de guerra, finalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay que priorizar, entonces, porque lo que lo empuja a uno a las deudas es esta sensación de que necesito esto, porque él lo tiene. Entonces, yo miro la chaqueta de acá del profe y digo yo, profe, ¿qué marca es tu chaqueta? A ver, y entonces, ¿será que puedo tener una como la tuya? Bueno, tendré que aprender a conformarme con lo que tengo, entonces. Y ahí es un proceso de aprendizaje, creo yo, bastante duro, para poder llegar al ahorro. Claro. Porque, efectivamente, yo siento, profe, que ese es el ideal, ¿no? Sí, ese sería el ideal. No todo el mundo lo puede ahorrar, y esta es una realidad de nuestro mundo. Pero, perdón, lo que yo quería mencionar con el sueldo más bajo, que a lo mejor también, pues, en una priorización de nuestras necesidades, creo que hace bien ahorrar, pues. Claro, y hay gente que gana muy poco, que se vuelve muy hábil para comprar, por ejemplo. Claro. Nosotros, en nuestras ciudades, tenemos diferentes estratos de mercados, por decir algo, por poner un ejemplo. Hay sitios donde se consigue más económico todo, hay que comprar frutas de estación, por decir algo. Bueno, ahí hay una serie de consejos que nosotros podemos utilizar para poder buscar, si no ahorrar, por lo menos no estar endeudado. Mira, el otro día, por eso le pongo un ejemplo recto, esta cosa del ahorro, porque se ahorra a lo mejor guardando un poquito de plata bajo el colchón, el banco, no sé cómo sea, un poquito de plata que sobró del presupuesto del mes. Pero se ahorra también cuando yo inteligentemente compro, ¿cierto? Exactamente. Porque también hay un tipo de ahorro ahí. Claro. El otro día, por ejemplo, fui a un supermercado. Entonces, hacía un poquito de día, habíamos ido con mi esposa a comprar las cosas para la casa y entre esas cosas compramos el champú, el acondicionador. Y entonces, fuimos a un lugar, acá en la ciudad de Chillán. Y costó mil setecientos noventa pesos, chilenos, un champú. De buena marca, bien. Después, a los días siguientes, fuimos a un supermercado. Acá, esos grandes que venden de todo, ¿no? El mismo champú costaba casi tres mil pesos. El mismo. Misma marca, mismo tipo, idéntico. Entonces, y a veces la gente compra, se ve, ¿no es cierto?, movida, llevada a ir a comprar ahí sin buscar esa cosa del ahorro, como dijo el profe aquí, la inteligencia para comprar. Ahora, yo quiero mandar un saludo a mi esposa. Y siempre la pongo como ejemplo que me da vergüenza ir al mercado, a la feria que llamamos nosotros, donde venden fruta y verdura. Me da vergüenza ir con ella. Porque en vez de comprar un kilo de zanahoria, ella presupuesta y saca la cuenta cuánto va a gastar de acuerdo al menú semanal y compra exactamente lo necesario porque me dice, si no, se echa a perder. Se pierde. Si no se usa, se pierde. Hay que botarlo. Y muchas veces va donde el casero, ¿no? Quien vende. El casero, sí. En vez de comprar el kilo porque se vende así por kilo, ella dice, no, déme medio kilo, un cuarto de kilo. Y él la quedó mirando y como... Sí, sí, sí. Eso también, porque alguien podría decir, no me alcanza y no puedo ahorrar. Pero el principio que ustedes mencionan en la compra, esa compra inteligente, también está desarrollándose el principio del buen uso de los recursos y del ahorro. Y vuelvo a lo que ustedes mencionaron, los niños. Aunque uno tal vez le da la moneda más insignificante para nosotros, el niño tiene que acostumbrarse a ahorrar. ¿Por qué? Porque el ahorro trae de consigo un objetivo específico, una meta. Si el niño quiere ir a un parque de entretenciones o quiere comprar un juguete o algo para él, hay dos opciones. Nosotros como padres podemos decir, ok, vamos y le pagamos y le compramos. Pero hay que involucrarlo en el proceso de la transacción. Porque hay una cuestión, no de forma inmediata, ok, vamos a juntar, tú vas a comprometerte con juntar esta parte y yo voy a poner la otra parte. Esa es educación. Que los padres de hoy día nos equivocamos porque lo que tú acabas de mencionar es un trabajo formativo. Claro. Entonces hay una cuestión formativa y nosotros los padres nos equivocamos porque cargamos con un background, con algo que viene ahí de nuestra formación, de nuestra falencia en el pasado y queremos evitarla a toda costa de nuestros hijos pasando por sobre estos principios que hemos estado aquí mencionando. Entonces hay que hacer una labor formativa y de repente la reflexión a veces de los padres es, no, es que cuando yo era chico a mí me faltaba esto, entonces no, nos vamos a endeudar para que el niño no pase. Yo sufrí, lo tengo, Karen, para que el niño lo tenga. Y entonces lo que hacemos, nos equivocamos, yo me sumo en esto en realidad, capaz que no tengo mucha autoridad moral para esto, pero claramente creo que uno tiene que ir aprendiendo porque hay una labor formativa, responsabilidad para con Dios respecto de los recursos y responsabilidad para con la formación de mi hijo. Claro. Ahora, el ahorro, como bien dice en la lección, es una disciplina que desarrolla autoridad sobre el dinero. Entonces uno le da el valor que el dinero tiene, que es complejo ganarlo, que es complejo tenerlo y que tiene que ser más inteligente en el gastarlo. Eso deben aprender nuestros hijos y darle valor, como te dice, Pastor, como usted lo dijo también, que el niño aprenda que no puede tenerlo todo fácil, que las cosas cuestan sacrificio. Entonces le da más valor a las cosas. Claro. Es muy importante no solamente enseñarles a ahorrar, sino también a invertir bien. Y Pastor, ¿cuál sería la mejor inversión para un cristiano? Bueno, yo creo que hay que poner los ojos en el reino de los cielos, finalmente. Así es. Estamos viendo, creo que alcanzamos a hablar solamente un poquito acerca de las inversiones. Porque una cosa es ahorrar, el principio del ahorro, la formación. Pero tal vez hay personas que tienen dinero, no lo malgastan, sino que lo invierten. ¿Cuál es el principio bíblico de la inversión? ¿Dónde debemos invertir? Como el Pastor dijo, creo que tenemos que pensar en el largo plazo. Cuando nosotros diezmamos, ofrendamos, hacemos pactos, estamos invirtiendo. Pero no estamos invirtiendo en cosas que se ven hoy, estamos invirtiendo en el futuro. Claro. Ese futuro que es el que vale. Creo que nosotros, los cristianos, debemos distinguirnos por eso. Precisamente porque somos capaces de vislumbrar una vida más allá. Ahora, profesor, ¿cuál sería la definición de inversión, así desde la mirada suya? Bueno, la inversión básicamente es poner recursos nuestros en algo que creemos que en el futuro nos va a dar algún beneficio. Algún beneficio, exactamente. Y en el plano espiritual, claramente, como usted señala, la fidelidad, la mayordomía, los recursos, pero también en todo lo que involucra nuestra vida, ¿no? Creer por fe de que vamos a obtener beneficios o bendiciones de parte de Dios. Pastor Juan, hemos visto una temática muy práctica, pero no obstante también hay un llamado directo al corazón que podemos hacerle a nuestros amigos. Por supuesto, como cada final de programa, invitar a nuestros amigos para que se acerquen a una iglesia adventista. Por favor, acérquese así como fue dicho hace un momento por Joel. Busque una iglesia ahí, www.encuentreniglesia.org. Y acérquese a la iglesia, como lo hemos dicho otras veces, va a encontrar un grupo de personas que están deseosas como usted de aprender, de conocer más de la palabra de Dios y, por supuesto, de poner su vida en armonía con esa enseñanza. Y así como este grupo, que está bastante reducido este trío, habrá un grupo en la iglesia que se llama Escuela Sabática, donde usted podrá profundizar en el estudio de la iglesia. Busque una iglesia y acérquese a ella. Y finalmente, respecto del tema que hemos tratado hoy, una cosa tan práctica, no siempre los seres humanos logramos ver en la deuda algo que nos aleja de Dios. Muchas veces, como fue dicho acá, los seres humanos tampoco, y los cristianos en particular, tampoco vemos que el dinero tiene un valor no solo adquisitivo, sino que cómo lo adquirimos, es la manera en la que invertimos y cómo es que lo usamos también. Y reconocer a Dios como el dador de eso, de lo que misericordiosamente nos entrega. Y por sobre todo, invitarla o invitarlo para que salga de la deuda, para que la evite como una plaga, como una enfermedad, como una lepra. Aún cuando tenga que privarse de ciertas cosas que la sociedad le grita al oído que usted tiene que tener. Aléjese de la deuda. Pídale esa sabiduría de Dios para que usted pueda vivir en armonía con su voluntad, priorizando sus enseñanzas y poniendo en práctica sus principios. Quiero invitarlo para que usted camine con Dios de acuerdo a la voluntad de Dios y aplicando los principios y las enseñanzas de Dios. Use los dineros sabiamente para la gloria de Dios. Permítame orar por usted y por nosotros en esta hora, para que Dios ponga esa sabiduría en nosotros. Dispóngase a poner en las manos de Dios no solo su dinero, la forma en la que utiliza, sino su propia vida. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias al Señor por cosas tan prácticas y maravillosas que encontramos en Tu Palabra. Gracias por poner delante de nuestros ojos Tu verdad y Tu Palabra, Tus enseñanzas. Gracias, Señor, por la salud y por la vida, por el trabajo, por los recursos. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de las deudas, a comprender que las deudas entorpecen nuestra relación contigo y hacen que nuestros ojos se alejen de Ti, Señor. Bendice a nuestros amigos que han visto y han participado en este programa. Que el Espíritu Santo, Señor, los pueda iluminar y los pueda guiar a vivir para gloria Tuya. Dale sabiduría, Señor, en la utilización de los recursos. Bendíceles, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Juan. Profesor Harold Mendivelso, muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Extienda un cariñoso saludo, digo, a la facultad que usted representa. Y vamos a orar por su ministerio también, no solamente entregando contenidos académicos, sino aquellos principios y valores del Reino de los Cielos. Agradezco mucho, Pastor, sus palabras y esperamos y pedimos que Dios nos siga bendiciendo y ayudando para guiar a estos jóvenes en el crecimiento, no solamente profesional, sino también espiritual. Amén. Queridos amigos, hemos terminado este capítulo. Deseamos gran bendición para sus vidas, prosperidad y que estos consejos prácticos de la Biblia que Dios tiene para usted puedan quedar en su corazón. Nos veremos en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Gracias por ver el video.